Bueno, buenas noches compañeros. En la reunión que tuvimos anoche habíamos decidido de que el Ensur despidió a tres compañeros y aparentemente viene por más, pero no es que está sobrando gente porque están saliendo en los diarios de que necesitan gente, o sea, es una decisión que tomó el directorio de, no sé, de perseguir a la gente. Entonces nosotros no podemos permitir más esto. Hoy hablé con Federación, Federación apoya acá y bueno, cualquier cosita tenemos que pasarle todas las novedades a Federación, que es muy bueno que tengamos el apoyo de Federación. A los chicos no los reincorporaron, hoy teníamos una reunión a las 11 de la mañana a la cual quería que entre yo solo porque no dejaron entrar ni a los compañeros ni al abogado. Les presenté el papel, les dije yo no hago reunión, firmen el papel y nada más. No hicieron dialogar. Entonces creo que esto ya se terminó, esto tenemos que ir todos juntos con esto porque hoy vinieron por esos dos chicos o tres chicos y mañana vienen por cualquiera de nosotros. Entonces la medida esta creo que es justa y no es nada ilegal. Acá están pasando cosas no solamente de que echan gente, sino que persiguen a la gente, a los chicos que cambiaron lo que ahora no son más supervisores, no lo hacen fichar, no se entregaron las planillas que le tenían que entregar a ver cuántas horas trabajaron ustedes, vinieron prometiendo que le iban a entregar, le iban a entregar hasta el día de hoy, no creo que todavía ya la hayan entregado. Entonces, muchachos, nosotros vamos a hacer un paro pacíficamente y como dice la ley, acá nada, incluso vinieron a decir que no se habían informado cuando yo llamé recién y me dijeron que fueron notificados ellos en cinco correos electrónicos, así que siempre mintiendo, ahora quisieron sacar a los compañeros para allá, ¿para qué? ¿Para apretarlo? No, muchachos. No, no, si estamos en un paro, ¿cómo lo va a sacar la empresa? Una falta de respeto y una falta de respeto a todos ustedes y una falta de respeto a nosotros. No quisieron dialogar y ahora quieren, al intendente le vengo pidiendo, años le vengo pidiendo una reunión y nunca me atiende él, me atiende siempre un segundo, un tercero y no me atiende él. Entonces, ya está, muchachos. Yo le agradezco a todos, muchachos, y bueno, yo me voy a quedar toda la noche, ustedes quédense tranquilos, ahí no se pongan, si me tienen que dar, que me den a mí, yo voy a quedarme toda la noche, si me tengo que quedar mañana todo el día, me voy a quedar pasado, traspasado, así tenga que dormir, ya traje aquello ahí, así tenga que dormir acá, muchachos, ustedes me eligieron, me votaron, y a la comisión directiva, y yo vengo a poner el pecho a las balas. Y que todo caiga contra mí, que todo caiga contra mí. Yo no tengo ningún problema, que si esta gente está acostumbrada con amenaza y eso, conmigo no, conmigo no, que vayan a amenazar a otro. Así que muchas gracias, los chicos no sé que querían hablar algo, conmigo no, como es que os subimos,